Porque a pesar de la llovizna, bueno, nos hicimos presentes para estar con esta convocatoria por la quita de las pensiones. Tuvimos una noticia esta tarde de la diputada Gabriela Troiano, que es vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, y nos informó que la última noticia de hoy es que habló con la Ministra de Desarrollo Social y le dijo que en los próximos días se van a restituir las pensiones. Eso no quita que vuelvan a estar, por supuesto, supeditadas a una nueva revisión. Pero por lo menos por ahora, creo que en unos próximos días, ya van a estar dadas de alta de nuevo. Y anoche estuvimos con todos los de la región norte conectadas con Sonia y las mamis, porque igualmente vamos a hacer una presentación de toda la zona norte, la regional 4. Vamos a hacer una presentación a la Cámara de Diputados como para tener en cuenta que hay un gran número de la población, ha habido casos en Arrecifes, un intento de suicidio. O sea, esto es una cosa realmente alarmante. Pero como comentaba esta mañana, también hay requisitos que deben cumplir las personas que tramiten una pensión no contributiva. Porque hay un tope en la escala de lo que gana la gente para ver si ese chico... Es que lo más vulnerable son las criaturas. Entonces, en ese sentido, si los papás ganan determinada cantidad de dinero y tienen una obra social por el trabajo, no les correspondería una pensión no contributiva. O sea, no es para todos. Pero de la otra frase, mala frase, que dijeron que los síndromes de Down pueden trabajar, yo les contestaría que primero cumplan el cupo laboral, que es de un mínimo del 4%. No se cumplen a ningún nivel del Estado. Y hay muchas personas con discapacidad, incluso chicos con síndrome de Down o con una discapacidad leve, que están totalmente aptos para trabajar. Personas con problemas motrices, viscerales, con cualquier discapacidad, que están aptos para trabajar. Entonces, eso es lo que reclamamos. Mi opinión es, repudio la medida, porque realmente creo que tienen que... Si bien yo llamé el martes a pensiones asistenciales y me dijeron que ellos están aplicando un decreto que es del año 97 y una ley que 13.478, si no me equivoco el número, que en realidad es del año 1948. O sea, realmente es muy anterior a lo que es la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso creo que esta medida, de alguna manera, es inconstitucional y anticonvencional. De todas maneras, nosotros ya hicimos una nota de repudio, como dijo Cristina recién, tratando de manifestarnos desde los consejos municipales de la zona. Bueno, obviamente esto se va a elevar. Creo que a la diputada Troyano. Y bueno, se va a hacer una amplia difusión. De todas maneras, hoy las medidas aparentemente se han suspendido y creo que se va a hacer el entrecruzamiento de datos, como ya lo dijeron. Pero bueno, si se dieron de baja erróneamente, bueno, nos dijeron que en muy poco tiempo, no van a transcurrir meses sino días, que se les va a estar volviendo a reintegrar las pensiones no contributivas. Entonces, digamos, eso estaría bien lo que uno plantea por ahí, llevar esta angustia a los papás, a todas aquellas personas que dependen de estas pensiones, innecesariamente. Absolutamente, absolutamente no era necesario. Además, yo creo que también, si bien me dijeron que fueron notificados a través del ticket, la mayoría de las personas consideran que no fueron notificados de manera fehaciente. Yo creo que una suspensión, que la mayoría de las personas es su único sustento económico, no pueden llegar a un banco a retirar su dinero y encontrarse con que la medida está suspendida, o sea, que le suspendieron la pensión. Yo creo que debieron haber sido notificados fehacientemente estas personas. En realidad, en Salto no tuvimos, bueno, a ver, Cristina que llamó y a Desarrollo Social, en Salto no hubo suspensiones de pensiones no contributivas. Además, sí sabemos que hay casos en la zona y, bueno, y en otros lugares, ¿no es cierto?, del país. Angustiante. Sí, muy angustiante. En mi caso, para mí es muy angustiante porque yo dependo de esa pensión para que mi hija pueda tener sus beneficios. Y al sacármela, ya no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a sobrevivir mes a mes, porque ella usa una inyección que es carísima y me es imposible dársela, ya las pastillas que toma también. O sea que, no sé. Apoyo a todas, porque es lo que hablábamos anoche. Bueno, en mi caso yo no tengo pensión, pero sí en el grupo de mamis hay un montón y todas con el corazón en la boca, porque si te ves cobre, pero el que viene no sé, no sé qué va a pasar. Y también un poco asesorarnos, estamos mucho en contacto con Cristina y Sonia, porque para nosotros también es nuevo, hay cosas que uno las desconoce y la idea es trabajar en conjunto y en equipo, que es lo que hemos empezado a hacer en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!